Vale, vamos a empezar. Igual que el lunes, que como estamos en casa, ya no sé en qué día estoy, igual que el lunes voy a hacer primero las preguntas que me he dejado por la historia de Instagram y a partir de ahí si os sale aquí en el directo alguna duda sobre estos temas me preguntáis y si no al final ponéis las dudas que tengáis sobre entrenamiento de fuerza en corredores, tanto corredores de asfalto como de trail. Así que vamos allá. La primera duda es qué peso hay que utilizar. Vale, aquí lo primero que tendríamos que ver es qué nivel tiene cada uno. Vale, hay que individualizar. Si no tengo experiencia en gimnasio, no me centro en pensar qué peso utilizo ni nada. Empiezo por ejercicios con mi propio peso corporal y hago entrenamientos de tonificación general. Ahora, si ya tengo experiencia en el entrenamiento de fuerza y ya se activa el glúteo, se activa el glúteo medio correctamente, la musculatura abdominal, entonces ya me voy a meter en mejorar mi fuerza. Entonces voy a empezar por un peso que más o menos pueda mover un máximo de 20 veces y con ese peso voy a realizar solo 10 repeticiones, con un peso que puedo mover 20 veces. Pero solo voy a realizar 10 repeticiones, pero esas 10 repeticiones las voy a hacer subiendo ese peso a la máxima velocidad que pueda. Ahora, voy con ese peso, voy a ir progresando semana a semana, como voy a ir mejorando, iré subiendo el peso, pero siempre voy a hacer 10 repeticiones sobre 20 posibles y voy a estar así 5 o 6 semanas. Luego voy a evolucionar y voy a pasar en vez de a sobre 20, sobre 15. Y voy a hacer 8 sobre 15 posibles. Voy a estar otras 5 o 6 semanas y luego voy a evolucionar a un máximo de 10 repeticiones. Y solo voy a hacer 5. Que más o menos siempre haga la mitad de las posibles. Y así voy a ir evolucionando. Luego, otra muy relacionada con esta, es cómo saber qué peso utilizar. Como he dicho antes, lo primero que tenemos que saber es en qué fase estás, si tienes experiencia o no tienes experiencia. Ahora, si tienes experiencia y ya vamos a mejorar la fuerza, lo primero es, hay una aplicación en el móvil que grabate un té en vídeo. Realizando una sentadilla con la barra, te dice la velocidad a la que estás moviendo ese peso. Y entonces, solo grabándote en vídeo, te estima tu 1RM. Para quien no lo sepa, el 1RM es una repetición máxima. Es el peso que solo puedo levantar una sola vez. Porque no puedo levantarlo más de una. Y solo con el vídeo, el móvil te calcula con ese peso cuál es tu 1RM, tu repetición máxima. Por ejemplo, solo eres capaz de realizar en sentadilla 100 kilos una sola vez. Y cuando ya sabemos ese 1RM, ya vamos a saber cómo estimar todas las otras zonas de entrenamiento de fuerza. Ahora, que no tenemos esta aplicación, pues el método más tradicional es, más o menos calculo un peso que pueda mover unas 7 veces como máximo. Si luego pongo ese peso y en vez de 7, muevo ese peso 8 o 6 o 10, no pasa nada. Pero más o menos un peso que pueda mover unas 7 veces. Cuando más me acerque a 7, más fiable es luego la fórmula. Entonces, me pongo por ejemplo 50 kilos y empiezo a hacer repeticiones de sentadilla y hago por ejemplo 8. Pues hay una fórmula que introduces ese peso y las repeticiones que has sido capaz de hacer y te dice, te estima tu 1RM. Y a partir de ahí puedes seguir sacando las diferentes zonas. Si no sabéis la fórmula, me dejáis un mensaje privado con vuestro correo en mi perfil y os mandaré la tabla en un Excel. Que no tengo ningún problema en pasarla a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, antes hemos dicho que tendríamos que empezar nuestra progresión por 20 repeticiones sobre... No, haciendo 10 repeticiones sobre 20 posibles. Entonces, he hecho mi test y me ha salido que con la fórmula un RM han sido 100 kilos. Pues yo sé que en base a los estudios científicos, 20 repeticiones se ajustan al 60% de un RM. Entonces, saco el 60% de esos 100 kilos que me ha dado a la fórmula como mi fuerza máxima. Entonces sé que tengo que hacer. Que puedo hacer con 60 kilos, puedo hacer 20 repeticiones. Y entonces voy a hacer 10 repeticiones con esos 60 kilos. ¿Cuándo consideras que se debe entrenar la reactividad del tendón para un corredor? ¿Cómo que cuándo? ¿Antes del entrenamiento de correr? ¿Después? ¿O a qué te refieres? Si es antes o después, yo lo haría antes. Porque es cuando no estás fatigado, entonces vas a tener más reactividad. Y entonces vas a poder sacarle más beneficio a ese ejercicio de reactividad del tendón que comentas. Pero si no es lo que te he dicho, específicame más la pregunta y te digo. Puf, dice Xavi. Tienes que tomar apuntes. Ya tienes faena para el próximo día que vengas. Vas a hacer un test de las 7 repeticiones y a ver con qué peso eres capaz de hacerlo. Aunque tú no lo has hecho porque aquí tenemos, en vez del móvil, tenemos otro aparato que estima la velocidad a la que mueves la barra. Y a partir de ahí sacamos tu 1RM, que es tu fuerza máxima. Amparo también. Amparo también es de letras. Vale, siguiente pregunta. ¿Se puede mejorar la fuerza en casa? A ver, si nunca has realizado fuerza, como tus niveles de fuerza son bajitos, por poco que hagas, vas a mejorar tu fuerza. Entonces, si nunca has entrenado la fuerza, sí que vas a poder entrenar la fuerza en casa. ¿Cómo? Con ejercicios con tu propio peso, con ejercicios con materiales que tengas por casa que te sirvan como peso, por ejemplo, botellas de agua. Ahora, si ya va a llegar un momento que entrenando con tu propio peso o con pesos muy bajitos, ya no vas a poder progresar. Por lo tanto, te vas a estancar y no vas a poder seguir mejorando tu fuerza. Entonces, ¿cómo puedes solucionarlo? La opción que yo suelo hacer es que inviertas 100€ en un material básico que puedes conseguir o en Decathlon o en Amazon, que son los dos sitios más baratos, y por 100€ te puedes hacer con un material básico como unas minibank, que son unas gomas circulares donde metes las piernas, por ejemplo, para abrir y cerrar, una goma elástica, una pelota de pilates, un fitball y un kit de mancuernas. Con eso, ya puedes hacer un montón de cosas. Y te ha costado 100€, que si lo comparas con un gimnasio, que suelen ser 30-40€ al mes, en 3 meses ya lo tienes amortizado. Y luego ya, si quieres ir un poquito más allá, por otros 100€, te puedes hacer con una barra y unos discos y ya puedes hacer completamente de todo lo que haces en un gimnasio que necesitas para correr. A ver, María, ¿y el levantamiento del peso va en función de tu peso corporal? No va en función de tu fuerza. Habrá gente que con 100kg no pueda mover mucho peso y gente que con 50kg pueda mover más que el otro con 100kg de peso. Lo que tienes que es que evaluar tu fuerza, como lo he dicho. Tienes que hacer un test, a partir de ese test vas a averiguar tu fuerza máxima y con esa fuerza máxima vas a saber qué peso utilizar en los ejercicios. Y tendrías que realizar ese test por cada ejercicio que haces. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué ejercicios para trail running? Primero, la fuerza que hace un corredor de asfalto y un corredor de montaña en líneas generales no debe ser muy diferente. Son ejercicios básicos para fortalecer tus piernas, sentadillas, subir a un cajón, puente de glúteo, puente de isquio, si dominas el control de la espalda, peso muerto. Ahora, los corredores tenemos que de montaña hacen subidas y hacen bajadas. Y sobre todo en las bajadas ¿qué pasa? Que no solo utilizamos nuestra fuerza para impulsar, sino que utilizamos nuestra fuerza para frenar y para cambiar de dirección. Entonces, eso va a ser la diferencia que voy a tener respecto al entrenamiento de fuerza de un corredor de asfalto a uno de trail. Y es que voy a tener que introducir ejercicios para, uno, aprender a frenar, absorber las fuerzas y dos, mejorar la fuerza excéntrica. En la rutina que subí el otro día, no me acuerdo si el lunes o el domingo, pone rutina de entrenamiento para corredores de trail en casa. El primer ejercicio que sale es un ejercicio para aprender a frenar. Y luego, debería complementar esos ejercicios con más tradicionales excéntricos. A ver, Gaby, ¿utilizáis encoder? Sí. A ver, en el día a día con deportistas que no vienen aquí usan el push, que es lo más fácil para que se lleven al gimnasio y se evalúen ellos solos. No es 100% fiable, pero está bien. Y yo utilizo el de Power Explosive, el que han sacado hace unos meses. ¿Qué calidad, precio es el mejor por ahora que he visto? Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo entrenar la fuerza sin material? ¿Qué es un encoder? Un encoder es un aparato que mide la velocidad a la que tú desplazas el peso. Por ejemplo, yo engancho, hay un aparatito así, tipo una botella, y aquí sale un cable que se mueve. Entonces, este cable yo lo ato a la barra y cuando tú mueves la barra el aparato mide la velocidad a la que tú mueves la barra. Entonces, hay estimaciones muy, muy fiables que según la velocidad a la que tú mueves esa barra, ¿vale? Es un porcentaje, equivale a un porcentaje de SRM. Entonces, por ejemplo, sabemos que moviendo la barra a X metros por segundo pues equivale al 60%, al 80% o al 100%. Y es una forma lo que te permite es evaluar al deportista la fuerza sin generar fatiga. Solo realizando dos repeticiones yo ya sé tu fuerza máxima sin cansarte. Solo midiendo la velocidad a la que tú eres capaz de desplazar ese peso en concreto. y es conveniente seguir entrenando fuerza si tienes una lesión. ¿Es en el mismo músculo la lesión? ¿Qué lesión es? Es el problema. El problema es que la mayoría de lesiones surgen por una falta de fuerza. Entonces, o fortaleces o te vas a seguir lesionando. Y luego, muchas lesiones necesitan de un entrenamiento de fuerza para reorganizar las fibras musculares. Y a nivel tendinoso también. Por ejemplo, las tendinopatías lo que sucede es que las fibras de colágeno en vez de estar rectas como que están así cruzadas. Y con el entrenamiento de fuerza lo que hacemos es que volvemos a reorganizarlas. Entonces, depende del tipo de lesión pero el 99% de las lesiones hay que seguir entrenando la fuerza porque si no entrenas la fuerza no vas a corregir esa lesión. A ver, ¿dónde estábamos? Vale, aquí. ¿Cómo puedo entrenar la fuerza sin material? Vale, parecido a las respuestas que he hecho antes lo primero que te aconsejo es que te hagas con un material mínimo que como he dicho por 100 euros en Amazon o en el Caldón ya puedes conseguir muchísimas cosas con las que ya puedes hacer un entrenamiento súper completo y eficiente. Y luego ya por 100 euros más ya puedes hacerte con una barra y unos discos y ya puedes entrenar igual que en un gimnasio. solo por 200 euros. No te hace falta una barra olímpica de 100 euros sino con una barra básica y unos discos ya suficiente. Y luego si no puedes gastarte este dinero en este material para hacerte un mini gimnasio en casa pues simplemente adaptarás los ejercicios con botellas de agua de 5 de 8 litros cogiendo una mochila y llenándola por ejemplo de libros vas a cargar la mochila te va a pesar por ejemplo 20 kilos y con eso vas a hacer los ejercicios. Vas a coger así adaptaciones a partir de adaptando materiales que pueden generar un peso que te pueda servir. Por ejemplo se acaba de conectar con pero no sé si está por aquí ellos por ejemplo han compartido esta semana una rutina de ejercicios para hacer en casa con una mochila llena de peso. Entonces es un ejemplo de cómo en casa podemos hacernos como materiales caseros para realizar fuerza. Ahora sobre esta pregunta las he juntado todas en esta pero me han preguntado 4 o 5 personas la misma pregunta realizada de otra forma pero la misma y es cómo plantear dobles sesiones en un mismo día realizar una sesión de correr y otra de fuerza. Entonces uno si vas a entrenar la fuerza y vas a correr el mismo día voy a intentar que el entrenamiento de fuerza vaya primero. ¿Vale? Voy a hacer por la mañana el entrenamiento de fuerza y por la tarde el de correr. Dos voy a intentar que el entrenamiento de correr sea suave sea un rodaje no sean series porque si no a nivel enzimático hay ahí unos problemas que el entrenamiento de correr va a inhibir el de fuerza y luego tres bueno eso uno y hay tres intentarlo separar en tiempo las dos sesiones la de correr y la de fuerza lo máximo posible de horas. ahora si solo puedo entrenar con las dos sesiones seguidas pues voy a hacer primero la fuerza y luego voy a hacer el de correr suave ¿que no? pues me lo apañaré como pueda y voy a hacer las dos sesiones por ejemplo gente que solo entrena tres días a la semana pues no puedo hacer un día fuerza otro correr otro fuerza y al final solo correr uno lo voy a juntar en los tres días pues al final se van a juntar sesiones de intensidad de correr con sesiones de fuerza y va a interferir ¿si? entonces que no hay otra para que realicen dos sesiones de fuerza a la semana y sigan mejorando también corriendo pero lo ideal es si vas a hacer dos sesiones es que la de fuerza sea por la mañana y la de correr sea por la tarde que la de correr sea de baja intensidad y separar estas dos sesiones el máximo de tiempo posible y luego también importante tenemos que entrenar la fuerza como corredores no como culturistas ¿cómo entrenar un culturista? pues antes hemos dicho que nosotros como corredores si somos capaces de levantar un peso veinte veces lo vamos a levantar diez pero un culturista y la gente lo que suele hacer es que si ese peso lo puedo levantar veinte veces lo voy a levantar veinte y si en la siguiente serie puedo hacerlo veintiuna mejor y eso que provoca que al día siguiente tengas agujetas tengas pesares de piernas y eso es lo que no queremos como corredores por eso de veinte solo voy a realizar diez pero esas diez las voy a realizar a la máxima velocidad de subida posible siguiente pregunta ¿cuáles son los mejores ejercicios? vale lo primero que te aconsejo es que no busques ejercicios super complicados y super parecidos al gesto de correr sino cuando más difícil y complejo es un ejercicio menos fuerza vas a poder hacer ¿por qué? porque el ejercicio es más inestable y entonces si metes mucho peso no vas a poder realizarlo porque te vas a caer entonces hay que buscar ejercicios en la fuerza que queremos mejorar la fuerza pues entonces vamos a buscar ejercicios que podamos mover peso entonces ejercicios muy básicos y muy estables por ejemplo una sentadilla ejercicio fácil y estable en el que voy a poner encima el peso que pueda y no me voy a caer no voy a intentar ejercicios ahí a una pierna super complejos no sentadillas zancadas puente de glúteo ejercicios básicos no me complico y creo que ya es la última sí vale la última que tenía de las historias y a partir de aquí los que estáis en directo si tenéis alguna duda más me decís ¿qué tipo de fuerza se entrena últimamente? se ve entrenamiento de potencia que es cargas sub máximas a gran velocidad vale lo primero que tienes que pensar es que todo entrenamiento de fuerza mejora la fuerza eso que se conocía antes como esto es un entrenamiento de fuerza resistencia esto es uno de fuerza potencia esto es uno de fuerza máxima eso se ha visto ya en los estudios que no existe que son términos ya anticuados y el entrenamiento de fuerza su objetivo es aumentar la fuerza sea con una carga baja con una carga media o con una carga alta el objetivo es aumentar la fuerza y un aumento de la fuerza va a producir que tengas más fuerza resistencia más potencia y más todo un ejemplo muy visual si yo soy capaz de levantar una vez solo 80 kilos por ejemplo voy a ser capaz de levantar 50 kilos 10 veces ahora si yo mejoro mi fuerza y tengo una fuerza máxima de en vez de 80 de 100 kilos esas 50 kilos en vez de 10 veces voy a ser capaz de levantarlo 20 o 30 veces por lo tanto ese aumento de fuerza sea por el método que sea que haya aumentado ha aumentado mi fuerza máxima y ese aumento de mi fuerza máxima ha aumentado mi fuerza resistencia ha aumentado mi potencia ahora en corredores ¿cuál es el método que tenemos que utilizar para mejorar nuestra fuerza? pues es utilizar cargas medias altas y realizar estos movimientos a la máxima velocidad posible y luego si con ese peso puedo realizar 10 repeticiones pues solo voy a realizar la mitad ¿por qué? porque solo realizando la mitad pero moviendo ese peso a la máxima velocidad uno no me voy a cansar porque solo estoy realizando la mitad de las repeticiones que puedo hacer y dos al mover ese peso a la máxima velocidad posible voy a ganar la misma fuerza que si llegase a las 10 que soy capaz de hacer entonces ese es el método que no solo en corredores sino en deportistas salvo deportes de fuerza ahora es lo que más se utiliza porque mejoras tu fuerza como si llegases al fallo pero encima no te cansas y nada esto eran todas las preguntas que tenía para hoy dudas que tengáis sobre entrenamiento de fuerza en corredores o corredores de trail días a la semana que queréis que deberíamos entrenar cuándo realizar las sesiones sobre entrenamiento de abdominales todas las dudas que tengáis sobre estos temas preguntar vamos ¿hay alguna? Ana ¿te ha quedado claro lo de las lesiones? ¿y a Xavi lo que es un encoder? vale y si no hay más preguntas cerramos que ya llevamos media horita vale Xavi por supuesto ello es un libro abierto recomiendas dos sesiones semanales o más mínimo para ganar fuerza dos días a la semana si quiero mejorar mi fuerza y quiero conseguir adaptaciones para mantener la fuerza un día si solo entreno un día lo único que voy a conseguir es mantener la fuerza que ya tengo no perder fuerza ¿cuándo es interesante entrenar un día? pues en meses en los que estoy haciendo varias carreras porque sin fatigarme voy a conseguir mantener la fuerza que he ganado durante toda la que me han llamado ahora ahora cuando quiero ganar fuerza que es durante la temporada en vez de un día voy a hacer dos ahora si puedo hacer tres pues voy a conseguir más adaptaciones pero dos suficiente y más de tres yo no recomiendo a los corredores de trail ¿cómo suele repartir los entrenamientos de montaña y normal? bueno esto no es sobre fuerza pero te respondo simple depende de cada corredor ¿qué disponibilidad tiene ese corredor? yo adapto mis entrenamientos a la disponibilidad de cada corredor no tengo un plan de entrenamiento y todos los sábados y domingos todo el mundo tiene entrenamiento de montaña yo tengo corredores que solo pueden ir a la montaña los domingos corredores que solo pueden ir los sábados y corredores que pueden ir cualquier día de la semana porque se lo pueden permitir entonces adapto el entrenamiento a la disponibilidad de cada uno y si se refiere a qué cantidad de asfalto o entrenamiento normal debe hacer un corredor de montaña pues cuando más específico sea su entrenamiento mejor siempre un día o gente que tiene la montaña muy a mano siempre un día o dos de entrenamiento normal hacemos por ejemplo series en pista aunque enseguida ya empezamos a meter las series en montaña porque es lo específico y donde quieres mejorar a ver que me estáis preguntando ahora muchos y se van a preguntar Coque cuando sé que debo poner peso cuando noto muy fácil el entreno a ver uno en casa que no tiene material para medir su progresión es difícil saberlo tendría que cada día realizar un test cosa que no es viable entonces cada gente poco entrenada pues cada dos o tres semanas voy a aumentar el peso ahora la aplicación que he comentado antes que se llama MyLit creo que cuesta diez euros la aplicación y tienes ya licencia para toda la vida que no tienes que renovar año a año ni mes a mes y solo grabándote la velocidad a la que mueves una repetición el móvil ya te dice qué peso tienes que poner para esas repeticiones ese día en concreto a ver amparo si entrenamos fuerza los días que toca el día del entrene podemos hacer pilates o algo suave al mediodía pues si ya has hecho la fuerza para que vas a pilates más días es que es así es como si ya has hecho tus dos sesiones de fuerza y no necesitas un tercero para que vas a meter otro día más de pilates ahora si necesitas ir a pilates porque te gusta porque te gusta estar ahí en grupo porque te motiva a ir con alguien en particular pues si es entrenamiento de pilates es muy suave pues si metelo a mediodía y luego por la tarde puedes entrenar perfectamente pero si ya has hecho tus dos entrenos de fuerza no vayas a pilates porque quieras hacer un entrenamiento más sino tu entrenamiento ya lo tienes hecho ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer para tonificar en este tiempo? supongo que te referirás que ahora con el coronavirus estamos todos en casa encerrados y no podemos hacer nada pues en mi cuenta si entras en mi perfil cada día estoy subiendo una rutina diferente sobre ejercicios que podemos hacer con cero material una silla un mueble una botella de agua pero hasta ahora no he utilizado en la rutina ni botella de agua solo con un mueble y un metro cuadrado de espacio he hecho rutinas que puedes estar 40 minutos entrenando ahora el problema si no tienes material como son estos vídeos que estoy haciendo porque la mayoría de gente no tiene material en casa para entrenar la fuerza nuestro objetivo ahora en este tiempo como estoy diciendo en todos los vídeos no es mejorar nuestra fuerza sino es mantener en el máximo posible tanto nuestras adaptaciones a nivel de correr que hemos conseguido antes de suceder esto como las adaptaciones a nivel de fuerza nuestro objetivo ahora es no perder la forma o perderla lo mínimo posible entonces estos circuitos intercalar estos circuitos de fuerza con circuitos más hit que son más de moverse me van a permitir mantener estas adaptaciones durante estas semanas que estemos en casa y no podamos salir afuera a entrenar te pongo un ejemplo que lo dije también en el directo del lunes el mismo lunes una hora antes de hacer yo el directo hizo un directo Seila Avilés si corres por montaña seguramente sepas quién es una corredora española top 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 a nivel mundial ¿vale? de las tres mejores corredoras a nivel mundial en su distancia y en el directo le decían ¿qué objetivos tienes este año? mi primer objetivo ahora en este mes que viene es no perder la forma no voy a entrenar corriendo solo puedo hacer bici solo puedo hacer ejercicios de fuerza con mi propio peso en casa así que mi objetivo es mantener mis adaptaciones lo máximo posible perder la mínima forma posible durante estas semanas y eso tiene que ser nuestro objetivo así que te invito a métete en mi perfil y tienes diferentes circuitos con ideas que puedes sacar estos días he puesto uno para corredor de asfalto uno para corredor de trail otro día puse uno más tipo hip que es combinar ejercicios de fuerza con más de moverse y hoy voy a poner uno de ejercicios de prevención para el pie vale enfocado solo en aprovechar estos días que tenemos más tiempo para fortalecer nuestro pie ya que es muy importante como corredores pero bueno esto lo veremos en el directo del viernes Amparo necesito ir para no hacer siesta pero descansar también es bueno eso lo tienes que saber vale si no hay ninguna pregunta más cortamos aquí el directo que hoy sí que ha estado súper bien un montón de preguntas en las que me he dejado en las historias de todo preguntas más fáciles preguntas más complicadas y ahora en el directo hais estado súper animados ahí preguntando nada gracias a ti Manu vale si no hay más preguntas muchas gracias por estar un día más aquí en directo y el viernes vamos a ver será en vez de preguntas será una clase más práctica sobre por qué tenemos que fortalecer nuestro pie si corremos así que clase súper importante porque nadie le da ninguna importancia a esto de fortalecer nuestro pie nos centramos en cuádriceps y esquio gemelos pero el pie es súper importante nada gracias a vosotros y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.